...niños y adolescentes, que está a cargo de la psicóloga Yosara. Entonces, de manera conjunta, estamos haciendo un esfuerzo muy importante esta semana para visitar escuelas públicas y privadas en Ciudad del Carmen y en Campeche. Y la meta es, a nivel nacional, llegar con este mensaje a 150.000 niños y 150.000 jóvenes. Y en Campeche estamos hablando, Campeche, Ciudad del Carmen, de 3.000 niños y más de 2.000 jóvenes. Entonces, esto es un esfuerzo que estamos haciendo con mucho gusto, como nuestro granito de arena. Y por eso hemos planeado una actividad también por primera vez muy importante en el Parque Ximbal, que bueno, ahorita Mauricio nos va a platicar todo lo que tenemos preparado para invitar a todos los niños que lleven a sus papás, los papás que lleven a los niños, que va a haber cosas bien bonitas. Gracias.